Sí, la verdad que sumamos, queríamos los tres puntos, sumamos uno, por momento el rival no superó, lo supimos contrarrestar, llevamos un punto que seguimos sumando, seguimos invictos, hay que ver las cosas positivas que estamos logrando. Cada vez más sólidos en el sector defensivo, ¿lo ves así también? Sí, lamentablemente hoy no pudimos mantener el cero si no ganábamos, pero bueno, la verdad que la jerarquía de los jugadores de ellos te exigen al máximo, nos pudieron doblegar una vez, lamentablemente. ¿Cómo lo toman? ¿Se perdió un punto o se ganó dos? ¿Cómo lo ves? No, no, nosotros sumamos, sumamos, no hay que sacarle jerarquía al rival, sí queríamos los tres, trabajamos para conseguir los tres, conseguimos uno, ya estamos pensando en el Nacional de Potosí. ¿Lo manejaron en partido en el segundo tiempo Bolívar, pero improductivo, ¿no? El manejo de ellos. Sí, nosotros en alguna contra podíamos haber conquistado, ellos también, tienen muy buena tenencia de balón, tienen muy buenos delanteros, jugamos contra un gran equipo, nosotros también somos un gran equipo y se empató. Falta definición de Topos, ¿estuvo opciones para llevarse los tres unidades, no? Sí, ellos también tuvieron chance, un partido parejo, con un equipo de jerarquía a nivel local, nosotros también hicimos un gran partido, bueno, se empató, no se pudo ganar, ya está, a dar vuelta a la página y a pensar en el Nacional de Potosí.